Hola, yo soy Juan Carlos, bienvenidos a Talk Libros. Parece mentira, pero ya estamos en pleno mes de agosto, con todo lo que ello conlleva. Aquí en España un calor tremendo, estamos todos muriéndonos de calor, sudando como gorrinos, pero hay que sobrellevarlo lo mejor posible. Como estamos entrando en el mes de agosto, toca hacer un resumen de las lecturas efectuadas en el mes anterior, en este caso en julio. Así que, pues vamos a ir a ello. Antes de nada, quiero decir que hoy, bueno, ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo, estamos a día 1 de agosto, es sábado, deciros que hay una lectura conjunta que empezaremos el día 3, lunes, junto con Diego del canal EOF Marinero, que os lo dejo por aquí. Vamos a leer el libro La casa del mirador ciego, de Herbjörg Wasmo. Eso. Es un libro que me apetece bastante, que llevo mucho tiempo con él en la lista de lecturas pendientes, al menos en Goodreads, y lo tenía un poco olvidado. Así que cuando él lo mencionó, que quería empezar con este libro, yo le propuse que si hacía lectura conjunta me unía. Y nada, eso, esto es una invitación para quien quiera unirse. Empezamos el lunes. Si estáis interesados o interesadas, me lo podéis decir a mí o, bueno, directamente a Diego. Eso, que estáis todos más que invitados. Empezamos con el resumen. El primer libro que leí o que terminé en julio fue Entre los rotos, de Alaide Ventura. De este vídeo hice reseña, así que os la dejo por aquí. Y nada, decir que es un libro donde la narradora encuentra unas fotografías que su hermano realizó a lo largo de los años, y estas fotografías las va interpretando. Es algo así como desentrañar el puzzle del pasado. Sobre todo, muy centrado en la relación que tenían estos dos hermanos. El hermano era un tanto especial porque su mayor característica era que el silencio era parte de él. Él no era mudo, pero no quería usar las palabras. Es un libro muy interesante, con una estructura también un tanto peculiar, donde de vez en cuando se nos ofrecen listas de cosas, pues no sé, una lista de cosas por las que yo y mi hermano nos peleábamos. Y te hace una enumeración de motivos. Y esto aparece durante todo el libro, es bastante interesante. Y también me gustó mucho eso, cómo desentrañar el pasado a través de unas fotografías que, como todos sabéis, las fotografías siempre son objetivas por parte de quien las toma. Así que es muy interesante ver cómo la narradora va desentrañando ese pasado. Un libro, sin duda, muy recomendable. El segundo libro que leí o que terminé en julio fue para la iniciativa de Jan de Trota Libros para el Black History July o Black History Month, la cual se trataba de leer libros de autores negros. Yo elegí Mi hermana asesina en serie de Odincan Braithwaite. Es una novela debut y aquí encontramos a dos hermanas, Corede, que es una enfermera enamorada platónicamente de un médico que trabaja en su hospital, y Ayola, que es una joven despampanante que, bueno, parece que todo el que posa sus ojos en ella queda hechizado o enamorado. ¿Qué pasa? Que Ayola tiene un pequeño problema y es que a estas alturas ha matado ya a tres personas, a tres hombres, y Corede, su hermana mayor, es la que intenta siempre arreglar esos desaguisados que va dejando. Además, para más Inri, Ayola un día va al hospital donde trabaja su hermana y encuentra a este médico y también se enamora, se encapricha más bien. El médico se encapricha de Ayola y, bueno, es una trama un tanto negra, sobre todo de humor negro, de bastante ironía, pero que también trata temas más serios de fondo, como el papel de la mujer en una sociedad netamente machista o la autoridad totalmente abusadora de la figura paterna. Es un libro ameno, que se lee bastante rápido. Creo que no es el gran libro que haya leído durante este mes o durante este año, pero bueno, así como una lectura más ligera, pues puede estar bastante bien. El tercer libro que leí en julio fue Nefando, de la ecuatoriana Mónica Ojeda, que es una autora que no había leído y estaba deseando descubrirla y es un libro bastante impactante, cuanto menos. Aquí encontramos la historia de varios personajes que nos hablan de un videojuego que estuvo colgado en la deep web, en el internet profundo y las autoridades lo retiraron hace un tiempo. Entonces, se entrevista a varios personajes que tuvieron contacto o pudieron jugar a este extraño videojuego. Pero esto no es más que una excusa para desarrollar una novela de personajes, algunos torturados, otros enganchados a ese videojuego, otros más inocentes, otros demasiado quizás salvajes. Y nos habla mucho del miedo a la aceptación o a la auto-no aceptación, más bien. Y a ese miedo a adentrarse por terrenos oscuros, donde la luz no es más que una quimera, y bueno, engancharse de alguna manera y no saber salir de ahí. Hay personajes que incluso se autolesionan, hay pasajes que son bastante duros de leer, porque la autora se muestra totalmente explícita y no da ningún tipo de concesión. Pero tengo que decir que creo que el talento deslumbrante y total de Mónica Ojeda va mucho más allá, para mí, del formato novela. Creo que la novela se le queda incluso corta. Así que es un libro, para mí, que ha resultado fascinante. Quiero leer muy pronto Mandíbula, que es otra de sus novelas, que publicó Candaya aquí en España. Además, ahora próximamente saldrá otro libro, creo que es de cuentos, de Mónica Ojeda. Así que es una autora que actualmente está on fire. El siguiente libro del que os voy a hablar es Tierras de cristal, de Alessandro Varico. Es una novela que leí conjuntamente, junto con Rocío, que tiene el canal de Lady Pistacho, que os dejaré por aquí. Y es un libro que, la verdad, nos sorprendió bastante, y más al descubrir, que no lo sabía, es un dato que descubrí al finalizar la novela, que fue su novela debut, de este autor. Ya sabéis que a mí me fascina Océano Mar, me gusta muchísimo Seda, pero Tierras de cristal me ha sorprendido mucho. Tiene una calidad tremenda y en cuanto a estructura, se me asemeja un poco a Océano Mar. La novela está centrada en la ciudad imaginaria de Quinnipiac y aquí encontramos un crisol de personajes, cada uno con sus propias quimeras personales, sus propias historias, todos muy bien desarrollados, con un toque muy poético, cada uno de ellos. Son personajes muy literarios y hasta cierto punto poco reales, pero sin duda alguna fascinantes, todos y cada uno de ellos. Es un libro lleno de metáforas, por ejemplo, esa chaqueta que lleva uno de los personajes cuando es un niño, una chaqueta que le va grande y que tiene que llevar hasta que vaya creciendo y madurando y le quede bien. Y ese es el momento en que tiene que tomar cartas en su propio destino. Es un libro maravilloso que no voy a dejar de recomendar. Es uno de los cinco estrellas de este mes de julio y por favor leed a Alessandro Barico. El quinto libro que leí en julio, en este caso fue un audiolibro, se trata de Mientras embalo mi biblioteca de Alberto Manguel. Este libro es un ensayo y el autor nos habla de cuando hace unos cuantos años tuvo que embalar toda su biblioteca, toda su colección de libros, cuando vivía en Francia, en una casa en la campiña francesa. Tenía todos sus libros en un granero, tenía una cantidad tremenda de ellos y esto le sirve como base o como premisa para desarrollar un ensayo en el cual, por supuesto, desarrolla su amor a los libros, pero habla de muchísimas otras cosas, como por ejemplo el papel de los sueños en la historia de la literatura, cómo fue la conquista o la invasión de América, según se mire. Y cómo estos conquistadores o invasores traían sus propios libros, sus propias historias. Nos habla también, por ejemplo, de las alianzas que se pueden crear entre distintos libros una vez que te mudas a un nuevo hogar y los desembalas, no sabes bien cómo colocarlos y se crean unas alianzas extrañas que no hubieras dado por hecho anteriormente. También nos cuenta Alberto Manguel en su época, cuando fue director de la Biblioteca Nacional de Argentina y las ideas que él tenía, las propuestas e iniciativas que llevó a cabo para que todas las personas pudieran acceder a esos libros. Y creo que es un ensayo cuanto menos bastante interesante. Sí tengo que decir que me gustó más cuando se centra en la parte emocional que en la didáctica, por decirlo así, porque en algunas partes me resultó un tanto académico, pero cuando habla más desde el corazón, creo que el libro, el ensayo, gana muchísimo, al menos es lo que a mí me pareció, es mi propia percepción. Sin duda alguna, desde luego, creo que es un libro bastante recomendable también. El sexto libro y penúltimo que leí en julio lo leí para el Club de Lectura de Terror de Dentro del Monolito, que creo que estáis hartos ya de que lo mencione aquí, pero lo seguiré haciendo porque sigo participando. Y ha sido Agujeros de Sol de la autora española Nieves Mories. Es el primer libro, la primera novela que leo de ella. De momento hay bastante secretismo porque aún no se ha abierto el debate, aún algunos de los miembros no lo han terminado y esta va a ser una de las primeras opiniones que vean, creo. A mí el libro no me ha convencido. En Goodreads de cinco estrellas le he puesto tres, pero porque no se pueden dar medias. En mi nota final creo que habría sido más bien un dos y medio. Aquí encontramos una historia de una familia o más bien dos familias que están unidas por el matrimonio de dos de sus hijos, Ada y Santiago. Ada desaparece. En principio se le da por muerta en un accidente que hubo en la montaña. Una luz de nieve la arrastró a ella y a varias otras personas. Fue una tragedia. Y este personaje, Ada, en un momento dado reaparecerá para poner todo patas arriba, para revolucionar a estas familias. Todo esto lo digo sin intentar spoilear demasiado. Y bueno, nada, que eso a mí no me ha convencido. Hay bastantes personajes que se quedan en una mera anécdota. Por ejemplo, los dos hijos de Ada y Santiago son unos personajes que hubieran dado muchísimo más juego. Hay algún personaje que está meramente esbozado. Tengo que decir que al principio viene una especie de cuadro genealógico con los nombres de todos estos familiares y está bien para que nos hagamos una idea pero vienen algunos que apenas vienen nombrados luego en la novela y eso me sorprendió un tanto. Los capítulos están desarrollados de manera en que cada uno de ellos empieza con el nombre del personaje que tiene la voz en ese capítulo pero a pesar de ello hay capítulos en los cuales para mí la narración se hace un tanto confusa y no sé bien bien de quién están hablando. Así que eso mi valoración no es muy positiva pero bueno el libro es corto y se lee rápido eso sí tengo que decirlo. Próximamente habrá un debate seguramente se haga un directo con los miembros del club que quieran y ahí debatiremos bien a gusto sobre agujeros de sol. Por último el séptimo libro que leí y finalicé justo ayer es el segundo cinco estrellas de este mes y es sin ni más ni menos que Las malas de Camila Sosa Villada. Camila es una escritora argentina ella es transexual y aquí nos narra lo que parece su propia historia pero sin duda y como ella misma dice es bastante autoficción sí que tiene muchas partes de su propia experiencia pero otras están inventadas me ha parecido un libro precioso en el cual nos habla del mundo travesti de cómo estas personas se encuentran en un parque para ejercer la prostitución esas alianzas que se establecen entre ellas y todo parte de un hecho insólito y es que una de ellas que es considerada casi la madre de todas estas travestis que es la tía Encarna encuentra en medio del campo en medio del parque a un bebé abandonado al bebé le pondrán de nombre el brillo de los ojos que es un nombre tremendo y maravilloso y a partir de ahí se desarrolla toda esta historia compuesta de pequeñas historias muchos personajes alguno de ellos inolvidable como la muda María que es un personaje maravilloso es una mujer muda que poco a poco se va transformando en pájaro es un libro también lleno de metáforas como esta propia transmutación de persona a pájaro también hay una travesti que en las noches de luna llena se convierte en lobisona o lo que sería una mujer lobo y ya digo es un libro lleno de poesía lleno de desgarras es un libro duro pero muy hermoso y creo que en lo que hay que quedarse es en esas ganas de vivir a pesar de que la muerte siempre esté rondando creo que la gran enseñanza que deja esta novela es que cada persona tiene que ser lo que quiera ser conforme a sus propias creencias a sus propias vivencias y la única persona que puede tomar cartas en el asunto es uno mismo así que eso que cada uno tiene que hacer lo que uno quiera lo que uno crea y vivir conforme a sí mismo nada más bueno y estas han sido mis lecturas del mes de julio que no han sido pocas ha habido un poco de todo libros muy buenos y libros que no me gustaron tanto como habéis podido observar os recuerdo como dije al principio esta lectura conjunta de la casa del mirador ciego que empezaremos el día 3 este próximo lunes y por mi parte nada más no olvidéis de suscribiros de darle a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y muchísimas gracias por estar ahí dejadme en comentarios lo que queráis vuestras lecturas o si os apetece alguno de estos libros mencionados y me despido de vosotros con un fuerte abrazo como siempre nos vemos muy muy pronto chao